Buenos días, hermanos. Qué bueno poder encontrarnos en esta mañana. Si tienes intenciones y quieres colocarlas en los comentarios, las tendremos presentes en nuestra oración. Así dice el Señor, si dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, queremos darte gracias por el don maravilloso de la vida. Un día más, una oportunidad nueva para ser felices, para servir, para amar. Señor, no permitas que hoy lo perdamos otra vez encerrados en nosotros mismos. Otra vez, Señor, mirándonos el ombligo todo el día, mirando nuestros problemas, nuestras carencias, quejándonos. Señor, cuánto bueno tenemos para dar a los demás. Cuánto podríamos hacer feliz a los otros con una llamada, con un mensaje, con una sonrisa, con un buenos días, con un abrazo. Señor, permite que nuestra vida sea instrumento de bendición, que nosotros podamos servir a la felicidad de los demás. Ay, Señor, porque dando, como decía San Francisco de Asís, es como recibo de ti. Señor, si estoy presto al servicio, allí voy a encontrar, Señor, la realización de mi vida, porque tú nos creaste para eso, para amar, para servir. Pero yo creo, Señor, que fui creado para que otros me sirvieran, para mandar, para ordenar. Ay, qué equivocado estoy, Señor. Tú les lavaste los pies a los discípulos en la última cena y les dijiste, ustedes me llaman maestro y lo soy. Pero si yo, siendo el maestro, les lavo los pies a ustedes, ustedes también deben hacer lo mismo con sus hermanos. Señor, qué equivocado está la psicología, el análisis y los paradigmas de este mundo. Qué equivocado está. Ayúdame, Señor, ayúdame a servir. Que mi vida sea una constante entrega de amor por los demás. No para complacer, Señor, deseos de unos o de otros, sino para darte la gloria a ti. Cuando sirvo y cuando amo, de verdad estoy buscando el verdadero bien de los demás. Y te estoy dando la gloria a ti. Dejando, Señor, que como decía Santa Teresa de Calcuta, tú escribas conmigo. Como un escritor usa un lápiz, así tú también nos permitas ser instrumentos en tus manos para bendecir a los otros. Y el lápiz se va gastando y nuestra vida se va gastando, pero cumpliendo su propósito. Porque un lápiz no fue creado para ser quemado en una hoguera, sino para escribir una historia bella, una historia hermosa. Y así tú me has creado para ser historia de bendición, una historia hermosa para los que están a mi alrededor. Gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque si logro descubrir mi vocación al servicio y al amor, lograré descubrir el propósito que tienes para mí. Cuando tú dijiste, Señor, que ibas a llamar a todos en el último día, dijiste, pondré a mi derecha las ovejas y les diré, venid a mí, benditos de mi Padre. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Preso y enfermo y me visitaste. Fui forastero y me acogiste. Y aquellos hombres preguntaron, ¿cuándo hicimos esto contigo, Señor? Cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. Señor, esa será tu pregunta cuando nos encontremos contigo. Señor, permítenos cumplir, Señor, el servicio y las obras de misericordia con quien lo necesita. Alguno dirá, pero si yo no tengo nada, se trata de lo material. Se trata de tu propia vida. Jesús no tenía nada. Entregó lo que tenía su vida por ti y por mí. Ahora nos corresponde entregar nuestra vida por él, para servir a los demás, para hacer de este mundo un mejor lugar. Solo tú puedes cambiar el mundo desde tu propia vida. Gracias, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a llevarlo a cabo. Amén.